Así lo dice el refrán Los amigos se conocen cuando el dinero se va Y para mi mala suerte lo tuve que comprobar Hoy sé quién está conmigo y con quién puedo contar La moneda se volteó Más sabe el diablo por viejo y eso creo que me ayudó Hubo noches que el insomnio a mi lado se quedó Pero ahora es diferente, tranquilito duermo yo Tuve la oportunidad Nada ha sido regalado y me sudo para llegar No me gusta que de mí hablen, tampoco me gusta hablar No tolero las envidias porque a nadie hay de envidiar Y como de costumbre Pura lumbre Pura music Las mujeres mi pasión La cintura de una dama es mi única adicción Un norteño y una banda para escuchar mi canción Que toque grupo recluta que se nos amaneció Ya me voy a despedir En la H los espero cuando lleguen a venir No se olviden de todo esto que yo acabo de decir Con dinero baila el perro y amigos te han de salir Música 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 Música